hola qué tal amantes de la épica en el día de hoy vamos a analizar lo que fue el ethington stay grado 3 corrido el día de ayer en el hipódromo de quineland carrera ganada por el ejemplar first michon montado por el inete panameño louis 6 bajo la preparación de brad kotz perteneciendo a los colores del godolphin blue esta era la última carrera con puntos hacia la ruta del kentucky derby el único ejemplar con opción para entrar era el caballo disar y este hijo de gun runner entrega entrenado por steven amusen y fue montada por jose luis ortiz llegó en la tercera colocación y con esto alcanzó 46 puntos de esta manera logró ingresar al kentucky derby ya que obtuvo 46 puntos que lo colocan en la posición número 18 pero no me voy a enfocar en esto me voy a enfocar más bien en la carrera en la tierra derecha en el final de tierra derecha en lo que ocurrió con el ejemplar arabian lion montado por el jinete irat ortiz y el ganador first mission con louis 6 vamos a ver este incidente que hubo y quiero que ustedes me comenten si hubo intención de ir a tirarle el el caballo a louis 6 o es estrategia de carrera porque yo como amante de la épica conocedor de la épica todos sabemos que esto suele suceder mucho cuando tú ves que viene el caballo por fuera o bien el caballo por dentro tú tratas de colocarle tu ejemplar al lado para que el ejemplar intente reaccionar y así poder decir la carrera en este caso el ejemplar arabian lion venía en la quinta línea y de la quinta línea quedó casi en la segunda línea pegado al ejemplar first mission les comento esto porque no es la primera vez que escucho comentario de gente quedándose irat ortiz que le gusta tirarle los caballos a los jinetes no tengo nada contra irat tampoco nada contra louis 6 son los dos son excelentes jockeys solamente quiero que ustedes opinen digan sus opiniones que ustedes creen que fue lo que en realidad pasó si fue algo de adrede o fue como decimos todo algo que se queda en las carreras y entre jinetes vamos a revivir ese duelo de tierra derecha y también vamos a escuchar las palabras del comentarista venezolano jonathan criollo que él tiene su punto de vista yo tengo el punto de vista mío pero quería que ustedes también en los comentarios escriban que les pareció esto fue de adrede o no y esto creen que irat le gusta hacer intimidar a los demás jockeys en sus comentarios pronto estaremos con el análisis de lo que es la preparación les voy a dar mis favoritos para el kentucky derby pronto estaremos subiendo ese vídeo con el análisis y recuerden que este año primera primero dios estaremos desde el hipódromo presidente remón llevando todos los pormenores del clásico del caribe y todos los eventos que se vayan a celebrar en este hipódromo en el mes de diciembre nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias